¡Hola! ¡Buenos días! Hoy os traigo un libro... ¡Voy a tener público! ¡Hola, YouTube! ¡Ja, ja, ja! Mira, este es el hermano que ya os comenté que me reñía por doblar las páginas Que por cierto, este también está doblando las páginas Hola de nuevo Bueno, pues hoy os traigo un libro Que lo vi en la biblioteca, me llamó la atención y dije Vamos a ver, ¿qué tal? Y es el de... Si tú me dices, ven, lo dejo todo, pero dime, ven De Albert Espinosa Albert Espinosa tiene una literatura muy de reflexionar Tiene frasecitas guays Pero al final, en todos los libros Vuelve a ser prácticamente lo mismo Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez De hecho, hay libros que comparten pedazos o historias E incluso también comparten con la película de... Dime que te bese y te besaré Por ejemplo, quiero decir que mola Pero parece que al final está viviendo de viejas glorias Porque al fin se repite mucho Así que, el libro va de un hombre que corta con su pareja Porque ella, bueno, no os quiero desvelar Rompe con su pareja y entonces en ese duelo de la ruptura Va contando cosas de su infancia y de tal Y el busca a niños, le sale un caso de buscar un niño Y al final Hace... Para resolver ese caso Un poco tiene que recurrir a esa infancia Y esas cositas que aprendió en esa edad Para poder también arreglarse él Y arreglar la pareja Lo recomiendo Está flojito, eh Está flojito Si tienes otro libro a mano, mejor No sé No me ha terminado de... Eso sí, se lee muy rápido Porque tiene... Mirad, tiene muchas hojas así... Así en blanco Tiene letras grandes y tal Se lee muy rápido, eso sí Pero... No sé Sí que he cogido, como veis Que están así las puntas Dobladitas Para coger frases está genial Para lo que es Twitter O Facebook O Instagram O lo que queráis Para coger frases genial Pero luego ya... Nada Así que bueno, pues eso No me extiendo más Hasta aquí el... El libro Nos vemos en el siguiente... En el siguiente vídeo Un besito con mucho ánimo Y ya sabéis Arriba está... Twitter He añadido que estoy despegando con Instagram Aunque estaba así Si os ha gustado A mí me manden con un like Y suscribiros Un besito Y hasta pronto Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!